es que no hay como en un buen tambo mi gente hacer las tortillas y pues de este tambo va a ser movible para llevarlo y traerlo allá donde vamos a sembrar para no estar llevando y trayendo porque éste lo puede mover uno allí a un ladito donde sea movible este y muy rápido es una hornea de un tambor mi gente lo que vamos a hacer horneas de un tambor mujer y la leña no va a haber ya tenemos la leñita la leñita delgada lo que es para los niños y lo que es la gruesa es para el para el tatema también quiero recuperar porque me urge el hornillo va a invitar a esta parita para que venga a estrenarlo a hacer tortilla mujer me va a poner a hacer a mí ella no más le digo que me ayude y se voy a llevar a alguien para que haga tortillas y ella no puede hacer tortilla se le quema las uñas se le quema las uñas y porque al huestearlas y si se le quema no va a sentir ella porque no son de ella las uñas son postizas y a mí no yo no tengo uñas no más las mías dale despacito ahí va ahí va y tiene que ser así paradito para que vaya cortando lo que es el puro filo ahí va va a ser ruidito pero ni modo el trabajo este así es ahí va ahí va mi gente y ahorita mi gente ya que le quitamos este lo va a caer hasta abajo aquí le vamos a hacer un hoyo aquí otro a aquel lado a los cuatro lados para ponerle las varillas aquí van varias atravesadas pero acá van en el medio aquí van en el medio y ahorita le vamos a mostrar como esto mi gente para cuando tengan un tambor hagan una hornilla ahorita que lo terminemos les vamos a mostrar paso a paso le estamos mostrando como está haciendo ahorita que lo terminen va a ser rapidito ahorita la vamos a seguir claro que sí vean vean nomás ahí quedó entonces vamos a con mucho cuidado porque tiene rebaba Así lo vamos a dejar, vamos a hacer los hoyitos aquí y entonces así lo vamos a voltear. Y yo creo que los hoyitos con el mismo machete lo vamos a hacer siempre. Pero saben que la vamos a hacer primero las rajadas. Aquí mira, para domar vamos a necesitar unas pinzas. Unas pinzas. Bueno, ahorita la seguimos. Ahí estamos, ya vega. Ahora mete la otra. Todo el tiempo tenemos que ponerle tantito de enderezadita. Ahí quedó. Miren como va quedando. Esto ya es para... Ahí quedó. Siente el comal. Ahí está. Ahora sí, le vamos a dar vuelta y solo el comal que está suelto aquí adentro, va a caer ahí y que es el que va a sostener lo que es. Vamos a darles a cortar. Tiene mucho caer. Ahí está. Ahí cayó ya. Aquí, aquí es donde la vamos a cortar. Tú me dicen que tan, que medida la quieres. Que tan ancho, porque... Que tan ancho. Tú sabes, que a mí me gusta hacer... Después que hace uno tortillas. Puede amasar uno. Para amasar, para hacer empanaditas. Un pan. Curicos. Lo que se antoje hacer aquí en el horno. Este guarda mucho el calor. Ajá. Sí. Pues ya, ya nos queda un poquito. Ya nomás le voy a abrir yo aquí. Aquí. Para abajo. Y así. Primero es aquí, a este lado. Sí. Entonces, mujer, lo vamos a tener que acostar para... Hay que marcarlo primero. Marcarlo. Para que quede bien derechito. Hay que marcar todo el tiempo. Ahí. Que quede derechito. Para que no batalle. Ahí está. Ya aquí ya. Ahí está. Ahí está. Ya va. Ahí está marcadito. Aquí. ¿Ya está? Sí, sí. Muy bien. Ahí va a estar. Ahí va a ser. Con eso tiene. Sí. A modo de que esto va a sentar en las varillas. Y ahí va a quedar. Muy bien. Lo vamos a... A la vía, mujer, para... Para contarle... La varilla no le hace que... A 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 la varilla no le hace que... Ahí quedó. Bueno. Vamos a dar seguimiento. ¿Dónde está marcada la mujer aquí? Aquí está, mira. Aquí. Andale. Y aquí. Ahí está. Mira la raya aquí. Espérate, espérate. Andale. A este lado. Mírenos. Mírenos. Mi gente. Por eso es muy bonito. La unión hace la fuerza. Sí. Para que no se mueva. Qué bien. Ya. Está grueso. Como ya se le acabó el chiquito... Pero... Pero ya haciéndole aquí la unión. ¿Quién te ayudó? Solita va ahí. Ahí está. Mire, la unión. Ahí está. Ahí va, ahí va. Y vienen por fuera. Ahí va, ahí va. Vienes por fuera. Por fuera. No es muy al orilla. Tiene que ser Aquí más allá Vamos a agarrarle un poquito más No le caiga aquí Ándale Porque aquí me está dando Loría esta atrás Mídele bien para que no te vayas Chiquito Está completamente calculado Mira Este es muy rave Onde, onde, onde Vamos a ver hasta donde va a llegar ¿Cómo dices? Es como por aquí así Ah, sí, acá está, mira Acá está Dale 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 Ya falta un poquito Sí, ahí está Llegamos al punto Ahí está, mira el gente Ahí llegamos Ahí estaba la marca Ahora de aquí a acá Ahora sí Va a ser de aquí para allá Bueno, mujer ahora Ahora me voy a cambiar de este lado ¿Te vas a sentar tú aquí? A ver, siéntate tú y ahora ya Sí, nomás te voy a pusear aquí Para que haya derechito Aquí Llegamos 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 Las simuladitas Las simuladitas Llegamos 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 Pero las tiendas no van a salir Derechito Ahora Déjenme los tiendas Para bajarlo Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Ya no voy a quedar este lado Así Ahí está, mujer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y se meta para acá. A la rayita para tener la chance de doblar. Yo creo que ayuda. ¿Cómo quedó ese lado? Sigue la rayita. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Ahorita la vamos a seguir mostrando. Vamos con unas pinzas y las vamos a agarrar. Ahí está. Ahí quedó. Ahora sí. No está mero. Y aquí. Todo el tiempo, mi gente. Se le hace un cortadito en dirección de las varillas. Y luego por acá. Y luego estas orillas. Para que abran. Ahí va. Deja con la fila mujer. No vaya a ser triste. Ahí va. Mira gente. Vean. Ahora sí. Mira mujer. Ahora sí. Ya la vamos a parar el tambor. Con cuidado porque tiene filo. Mira gente. Donde anda aquí la tapadera que le decimos. Y a esta la vamos a agarrar con cuidado. Un agarradito. Mira gente. Mira gente. Y. La vamos a agarrar para adentro. Para acá. Para que esté. Asiente bien aquí. Y este. Ya nomás se va a acomodar. Solo. Se va a acomodar aquí las varillas. Miren. Solo aquí las varillas. Ahí está. Ya. Ya nomás aquí. Con las mismas pinzas. Le va. El filito. Le va dando uno. El filito este. Para que no. Que no tenga mucho filo. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Así. Así. Ahí está mujer. Así mejor. Para que no se vaya a agarrar. No es que ya quedó. Ya quedó. Ahí está. Así quedó mi gente. Miren. Ya aquí lo que vamos a hacer nosotros. Ya esto. De aquí la orillita. Hay que doblarle un poquito. Pégalo. Pégalo ahí mujer. Sí. El esquinito. El esquinito. Para que no tenga. Que no tenga mucha punta ahí. Y todo esto. Lo vamos a agotar tantito. Para que no tenga un filo mujer. Ajá. Pues miren mi gente. Que rapidito quedó. Que los ríos que doña Ramona tanto deseaba. Sí. Porque ya no tenía. Miren. Miren. Ya que le de mucho uso. A ver. Y uso. Cuando se acabe esto de aquí. Miren. Que voy a hacer. Que voy a hacer. Que voy a hacer. A ver. Dime. Le voy a buscar otro comal. Un viejito. Ese. Pues sí. Ese que está ahí. Y ya se puede. No. A ver. Le voy a sacar este nuevo. Que está aquí. Y le voy a meter aquel aquí. Y este. Ya lo pongo encima de este. Y hago tortillas. Pues está muy pensado. Muy bien. Porque este. A ti sangre. No se. No se gasta. Ni se quema. Ni nada. Queda igualito. A ver. Quiero ver que atiza mujer. Ya no. Mire mi gente. Es como quedó el horno. Rapidito. Y aquí si quiere uno. Hasta unos alambritos. Le pone uno. Aquí mujer. Aquí. 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 Muchos le ponen aquí adentro. Una tanda de ladrillos. Y queda muy. Pero está especial mujer. Fíjate que nunca. Nunca. Nunca habíamos hecho uno tan bonito. Y tan bueno. Y tan rápido. Como este. A ti sale mujer. Y muchas gracias al que me regaló el té tambo. Andale. El que yo le diga. Muchas gracias. El que me lo regaló. El que va a ver el video. Ya va a saber quién. Ese. En qué? Es. El que quizá. Ahorita. El que quizá. Dito porque. Todo esto que miran aquí. Es pintura. Todo eso. Ya que se termina hacer los líos. Se tiene que prender. Para que se le caiga todo eso. mi gente que rapidito rápido y fácil de hacer y luego está la pura medida para las tortillas aquí no hay que hacer una cosa mujer aquí se le hace un hoyito chiquito por este lado no es que si se lo va a hacer un resolladero porque así se y era que lo hubiéramos hecho una vez y así sucesivamente y así sucesivamente mañana voy a poner frijoles y voy a hacer de harina voy a hacer de harina o es más unos frijoles charros ándale los frijoles charros y con tortillitas de harina la verdad que si mañana ahí va a agarrar mi gente le pegó a lulu mira mira no mami gente como quedó ya no más valió la pena la sudadera un baño un baño porque era y sabes que vamos a buscar unos huesos no traigo la cara a ti huesos blancos no Huesos blancos para quemarlos Y untarles De los que has echado ahí la hornea Sí, por ahí tengo uno Mañana que ponga el frijol Y a grasa de harina Ahí les vamos a mostrar también Muy bien, pues miren mi gente Un horneo provisional Rapidito, nomás teniendo el tambor a la mano Y así como les mostramos Paso a paso, háganlo en sus hogares No lo duden en comprar uno O alguien por ahí Pídaselo regalado como sea Comprado, ya teniéndolo a la mano Vean el video Y vean como lo hicimos tan rapidito Vean el proceso Rapidito lo estuvo Y que si nomás quiero yo Ahorita me arranco y amas un kilo de masa Y me pongo a hacer las infladitas Y con asientitos De cuerpo Necesitamos quemarlo bien, untarlo Pero eso va a ser para mañana Ahí lo van a ver Cuando ya esté bien quemadito Y que la van a untar Con huesito De ese porosito Sí, quemado Hueso quemado O es el teflón Para las tortillas Para los comales Ya agarró mujer Ahí va Ahí va mi gente Este es el punto final Quemarlo Para que la pintura que tenga Ya se florea solo El mismo calentamiento Ya está bien caliente Ya Ya va que no Que está bien caliente Ahorita va a empezar a levantar Lo que es la La pintura Sí Así es Quedó muy bien Fíjate mujer Bien, bien quedó Pues a darle uso En cuanto ya esté listo Ahí van a salir las gorditas Para ¿Sabes cómo lo vas a hacer mujer? Vamos a hacer tantita carne A las gorditas Las vas a pellizcar Las vamos a echar carnitas Las vas a echar quesito arriba De ese rayado Ahí Y síguele contando Y síguele contando A ver ¿Te sientes bien? Sí Claro que me siento bien Qué bueno Qué bueno Que te sientas bien Mucho mejor Mucho, mucho, muy bien Claro que sí Y pues la verdad Pues ahí le vamos a Seguir cuando ya estemos Haciendo las gorditas Pero el día de mañana Sí, ya Ya que quede quemadito Ya que quede bien Que ya no me la Sí, ya Ajá Ahí está mi gente Ahí está mi gente Ahí está ardiendo bien Sí, ya Ahí está ardiendo bien Pues ya agarro fuego Mi gente Ya está ardiendo bien Lo estamos quemando Para que ya quede listo Y mañana a primera hora Doña Ramona Se va a encargar con él Hacer las diarinitas Y los fricoles charros Que dijiste Temprano Muy bien Antes de que me dé hambre No se me quita No, no te la dejas llegar nunca Así ya mi gente Pues quisimos hacer este video Para mucha gente Que no conocía Que no sabía Cómo hacer un hornillo De tambor Aquí lo tienen El proceso Paso a paso Hasta llegar a hacer las tortillas O una comidona Claro que sí Muy bien mi gente Así les vamos a dejar este video Porque la comida Es muy buena Claro que sí A la leña Te voy a mandar saludos A Grecia López De aquí de Ladrilleras de Ocor Y para su señor esposo también Un gran saludazo Y saludos para todos Para toda la gente linda y hermosa mi gente Saludos y bendiciones Y un abrazo Esparto de Ramona Rosario Claro que sí Tus grandes amigos Y ahí estamos al millón Y pasadito Gracias por ver el video